En estos momentos, señores y señores, hay un efecto de tsunami que está ingresando por la gárcena del puerto interior de San Pedrito. Lo que podemos ver es la laguna del Valle de las Garzas, cómo se está moviendo, cómo está ingresando el mar hacia la laguna del Valle de las Garzas.